Buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a su espacio El Observatorio Educativo. Cada viernes por Cari Visión, Canal 26, tratamos de orientar a la ciudadanía dominicana sobre el acontecer educativo desde una perspectiva holística, integral y documentada. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante y es un programa que trata sobre la educación de los más pequeños, la educación de los infantes. ¿Qué pasa en la República Dominicana con la educación preescolar? En particular, en este programa estaremos hablando de un grado del nivel preescolar, lo que se conoce como el nivel inicial, que es el nivel preprimario. En nuestro país, hace años, más de una década, se está luchando por mejorar la calidad del aprendizaje en los primeros grados del nivel primario, pero antes del nivel primario está el nivel inicial. Y el grado clave, antes de iniciar la etapa en pleno de lecto o escritura, es el preprimario. De hecho, este es ya el último grado del segundo ciclo del nivel inicial y es un grado vital. Muchas de las deficiencias o de las metas que no se logran en el nivel inicial tienen un impacto severo en el nivel primario. Hace años, décadas, no existía el nivel inicial. Cuando yo fui a la escuela, no existía el nivel inicial en nuestro país. Uno entraba a la escuela a los siete años. Hoy en día, afortunadamente, tenemos escolarización, por lo menos en teoría, desde los seis meses de edad. Tenemos centros de atención a la infancia, a la primera infancia, y tenemos lo que es el nivel inicial o preescolar. En este programa en particular, vamos a prestar atención precisamente a este grado, que es el último grado del nivel inicial, pero es en realidad el preludio hacia una educación de calidad. Vamos a ver en pantalla en qué consiste todo esto del nivel inicial y qué es lo que nosotros, por teoría o en definición, deberíamos tener en el país. El nivel inicial abarca la atención y educación que se ofrecen a los niños desde el nacimiento hasta los seis años, desde distintas estrategias. En este nivel, se aspira a lograr la formación integral de los niños, al promover el desarrollo de las competencias fundamentales y el despliegue de sus capacidades cognoscitivas, de lenguaje, físico-motrices y socio-emocionales. Es indispensable que en esta edad, desde que se nace hasta los seis años, los niños tengan en esta era, que es la era del conocimiento y la era digital, los estímulos necesarios. Desde la parte cognoscitiva hasta la parte que es motriz, físico-motriz y también la psicomotriz. Pero, ¿qué tenemos realmente en el país? ¿Qué es lo que se hace con estos niños en las escuelas públicas? ¿Cuánta calidad tenemos? ¿Se ofrece realmente el nivel inicial a nivel público? ¿Y qué se hace en este? Veamos en pantalla cómo, por lo menos en definición, debe estar distribuido el servicio de educación en el nivel inicial. Se supone que desde que un niño nace hasta los once meses, el niño debe tener acceso a lo que se conoce como el maternal. Luego de eso tenemos lo que es precisamente el grado de infantes, que va desde un año hasta un año y once meses. Luego los niños que tienen de dos a dos años y once meses deben estar en lo que es el párvulo. Esto es, esencialmente, estos tres primeros grados, el primer ciclo del nivel inicial. El segundo ciclo del nivel inicial, entonces comienza a los tres años y es con el pre-kínder. Luego tenemos el kínder para los niños de cuatro a cuatro años y once meses. Y el último grado del nivel inicial, antes de entrar al nivel primario, es el pre-primario, que es para los niños de cinco a cinco años y once meses. Y es precisamente en este último grado que en este programa en particular queremos prestarle atención. En esta ocasión no vamos a hablar del primer ciclo del nivel inicial. En nuestro país tenemos centros de atención a la primera infancia, que son los famosos caipis, en los que luego vamos a prestar un poquito más atención o a los que luego vamos a investigar, a estudiar y a revisar. Pero nos interesa mucho en esta ocasión trabajar con el nivel pre-primario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas públicas lo que tienen realmente como acceso al nivel preescolar es el pre-primario. Los demás grados, hasta esta fecha, solo se ofrecen en los centros de atención a la primera infancia, en los caipis. Y recientemente, en un estudio que hemos hecho en el observatorio educativo, hemos descubierto algo que realmente nos preocupa. Los docentes de preescolar en todas las escuelas públicas de inicial, que no son centros de atención a la primera infancia, nos han informado que ellos tienen que trabajar sin asistente. O sea, tenemos niños de cinco años, donde en un centro educativo público están entre 20 a 30 estudiantes por salón, con una sola maestra, a pesar de todas las implicaciones negativas que esto tiene. Porque por diseño, el nivel inicial está llamado a trabajarse con una maestra titular y una maestra asistente. Pero vamos a revisar más profundamente qué es lo que sucede aquí y qué implicaciones tiene esto para el futuro de los niños. Y vamos a entender por qué es tan importante que en la edad del preescolar, en el nivel inicial, los niños tengan los estímulos y las experiencias necesarias para su futuro. Vamos a ver lo que dice en pantalla sobre las estadísticas que tenemos en el país. Según el Ministerio de Educación, los niños que están en el nivel inicial constituyen el 8.28% de la matrícula escolar general. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, tenemos en este nivel inicial, 166,581 niños. Aunque esto realmente difiere un poco de las estadísticas que presentan los CAIPIs, quienes alegan que tienen una cantidad distinta de 196,952. Pero en general, la proporción porcentual de la distribución de estudiantes que tenemos en el país es similar. 8.28% de toda la matrícula escolar de la República Dominicana está en el nivel inicial. Entonces, estamos hablando de una proporción importante, aunque vamos a ver en términos de acceso qué implica esto. Veamos la información en pantalla. Realmente, cuando usted revisa la tasa de cobertura del nivel inicial en nuestro país es preocupante. Porque estamos hablando que de los tres niveles de escolaridad, el inicial, el primario y el secundario, el que menos cobertura tiene en la República Dominicana es el nivel inicial. O sea que sólo el 25% de los niños de este país que están en edad preescolar realmente tienen cobertura en la educación pública. Y eso es algo muy preocupante. Porque estamos hablando de más de un 70% de los niños que están en esa edad a los que actualmente, lamentablemente, la educación pública no les puede ofrecer cobertura. Por lo menos, eso es lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Educación en su página web. O sea, que la tasa de cobertura para los niños que están en esa edad y de acceso a la educación inicial es crítica. Y esto debe llamarnos a la atención porque luego, en nuestro país, se está buscando por qué tenemos tanto fracaso escolar. Toda la investigación científica, las teorías del aprendizaje, ya han demostrado lo importante que es la estimulación temprana. Sobre todo en esta era. Estamos en una era del conocimiento, en una era digital, donde hay un serio déficit de comprensión lectora, de lectoescritura en toda América Latina. Y si el acceso que tenemos a la educación inicial es apenas del 25% en el país, esto puede explicarnos mucho luego por qué tenemos tanto déficit de aprendizaje en nuestras escuelas. Y también tiene una seria implicación en el desarrollo cognoscitivo de los niños a futuro y hasta en su desarrollo psicomotor para aquellos que no tienen acceso precisamente a la escuela. Veamos entonces en pantalla qué implica esto en términos de capital humano para la República Dominicana. ¿Qué implicaciones a futuro tendría esto? Escuchemos. Conozca a Ana. Ella acaba de nacer. Los padres de Ana reflexionan sobre su futuro. ¿Sobrevivirá en su infancia? ¿Cómo le irá en la escuela? ¿Crecerá en un entorno que apoya la salud y el aprendizaje? Estas preguntas serán determinantes para la vida de Ana, su generación, su país y el mundo. Por lo que no es demasiado pronto empezar a plantearse esas preguntas. Para explorar las respuestas, el Banco Mundial creó el índice de capital humano. En el marco de este índice, se analizan datos sobre salud y educación del país donde nació Ana. Y se calcula en qué medida la generación de ella quizás no desarrolle todo su potencial. Esto se hace combinando cinco indicadores de salud y educación, cuidadosamente seleccionados y escogidos, porque en la investigación mundial se les ha vinculado directamente con la productividad. La métrica es sencilla, pero potente. El índice de capital humano incluye la supervivencia infantil, la matrícula escolar, la calidad del aprendizaje, el crecimiento saludable y la supervivencia de los adultos. Se calcula un valor único, de entre cero y uno, que se basa en cuál es el aporte de cada indicador a la productividad en la vida adulta. ¿Qué significa todo esto? Supervivencia. ¿Ana sobrevivirá hasta la edad escolar? Educación. Si Ana va a la escuela, ¿por cuánto tiempo lo hará? ¿Aprenderá a leer y escribir con fluidez? ¿Se sentirá segura de los conocimientos adquiridos en matemáticas y ciencias y de su habilidad para resolver problemas? ¿Estará preparada para ingresar a la universidad? Salud. Desde sus primeros días de vida, Ana se desarrollará en un entorno seguro y saludable. ¿Recibirá los alimentos, la atención médica y el apoyo familiar que necesita para crecer y volverse más fuerte e inteligente? El Índice de Capital Humano relata una historia acerca de cada país, una historia que describe el futuro que tendrá la generación de Ana, en comparación con el que podría tener. Supongamos, por ejemplo, que el país de Ana tiene un índice de 0.7. Esto significa que a medida que los miembros de su generación crecen, su productividad en la fuerza laboral será 70% de lo que podría ser si hubieran recibido los beneficios de una educación completa y una buena salud. El índice no solo muestra que la educación y la salud son importantes, también indica que de seguir haciendo las cosas como hasta ahora, el país de Ana obtendrá un 30% menos de ingresos en el largo plazo. Aumentar el capital humano de Ana, y el de todos los niños, impulsará la prosperidad de su generación y de la economía mundial. Por ello, el desarrollo del capital humano es un proyecto para el mundo. Muy bien, pues ya hemos escuchado qué es el Índice de Capital Humano. Y hemos entendido que realmente, en el nivel inicial, en la educación preescolar, está la base de ese Índice de Desarrollo Humano a futuro. Como vemos en pantalla, desgraciadamente, en nuestro país, al día de hoy, el Índice de Capital Humano que tiene la República Dominicana es 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestros niños lo que tienen es un 50% de probabilidades de desarrollar todo el potencial que ellos merecen y podrían desarrollar a futuro. Y que se pierda el 50% del potencial en términos de calidad educativa, de salud, de empleos futuros en la República Dominicana, simplemente porque no reunimos las condiciones necesarias desde la educación temprana. Veamos nuevamente en pantalla cuáles son esos cinco indicadores. Como podemos ver, el Índice de Capital Humano lo que ayuda a medir es la supervivencia infantil, la matrícula escolar como referente, la calidad del aprendizaje como referente, el crecimiento saludable, la supervivencia de los adultos. Pues bien, en términos de supervivencia infantil, en nuestro país, la tasa de mortalidad infantil es casi el triple de la tasa de mortalidad general bruta de la República Dominicana. Tenemos entre un 18 y un 17% de mortalidad infantil, lo cual es muy alto. En términos de la matrícula escolar, entonces tenemos otra gran desventaja. En el nivel inicial, apenas tenemos una cobertura de un 25%. Ya en términos de la calidad del aprendizaje, todos sabemos que en nuestro país se encuentran los últimos lugares del mundo en calidad educativa. Esto por sí solo impide un crecimiento saludable, porque sin educación tampoco hay buena salud. Y todo el mundo en este país sabe en qué condiciones se encuentra el sistema de salud de la República Dominicana. Todo lo anterior implica que hay una gran amenaza a futuro a la supervivencia de estos niños como adultos. Y quiero aclararlo nuevamente. Estamos hablando de que si nuestro índice de capital humano es al día de hoy 0.5, esto lo que quiere decir es que los niños de este país pierden el 50% de las oportunidades y del potencial con el que ellos nacen a futuro. Y esto llama realmente a la atención, a la reflexión y a la acción. Por eso es que nosotros en este programa hemos iniciado hablando de las raíces, del fundamento, de cómo debe iniciar la educación de los niños en nuestro país y en particular ese grado que es anterior al nivel primario. ¿Con qué base entran los niños al nivel primario en nuestro país? Es decir, ¿en qué condiciones los niños se desarrollan en el nivel primario? ¿En qué condiciones trabajan los docentes? ¿Son estas condiciones conducentes a una mejoría en la educación? ¿Asentar una base sólida para el ingreso al nivel primario? Investigando esto, nosotros hemos visitado varias escuelas y hemos hecho un contraste entre el tipo de servicio que reciben los niños en un centro privado, su calidad, sus características, y el servicio, la calidad y las características que se dan en la escuela pública. Todos los niños tienen los mismos derechos. No hay ningún tipo de justificación ni de razón para que un niño reciba en la educación pública menos calidad que lo que puede recibir en un centro privado. Al conversar con las docentes y visitarlas en las escuelas públicas y privadas, hemos descubierto nuevamente que en las escuelas públicas, los docentes a nivel preprimario no tienen las condiciones necesarias para hacer su trabajo con eficiencia. Pero hemos querido ir, visitarlos, entrevistarlos. En particular, lo que no entendemos es por qué se trabaja en condiciones tan paupérrimas en las escuelas públicas en el grado de preprimario. Porque al final lo que terminamos haciendo en el nivel primario y secundario es remediar deficiencias que han sido causadas por una educación inicial que no es de calidad. Sin tomar en cuenta también el impacto que esto puede tener a futuro. Vamos a ver en pantalla cuánto difiere el ambiente, los criterios y las condiciones en que se trabaja en un centro privado y en un centro público. Veamos. Profe, ¿por qué es tan importante tener un asistente en el nivel inicial? Mire, le explico. Realmente hay muchos factores. Por ejemplo, está el hecho del acompañamiento con los niños. Hay niños que necesitan ir al baño, que necesitan que esa asistencia, que no vayan solo, esa supervisión de que el niño vaya hacia la puerta y que se esté pendiente si necesita lavarse las manos, entre otros incidentes que pueden pasar dentro del mismo baño. Está el hecho, por ejemplo, del trabajo personalizado que podemos hacer. Que si yo, por ejemplo, quiero enfocarme específicamente en un grupo porque hay una necesidad cognitiva para un mejor desarrollo del niño, pues mi asistente podría encargarse del grupo masivo y yo poder como que darle esa asistencia más personal a ese grupo. Esos son los factores que se pueden presentar. ¿Usted cree que se pueden agotar todos los momentos del nivel inicial en la clase sin un asistente? Realmente no. Porque es que se pierde mucho tiempo. Hay mucho tema con los niños. El que necesita ayuda para buscar agua, para ir al baño. Si yo estoy sola, todo ese tiempo lo pierdo dándole quizás asistencia que necesita el niño en ciertas necesidades que se presentan en el momento. Mire, el nivel inicial se supone que se va a hacer la metodología juego-trabajo, pero ¿es posible hacer juego-trabajo con más de 10 o 15 niños con una sola persona? Es que hay una supervisión que se da. Que yo sola, por ejemplo, me escuesta arriba, pero si yo tengo un asistente, yo puedo, ella puede ver un grupo, yo puedo ver otro, yo puedo asistirle a un grupo mientras está dando este juego-trabajo con los niños, estar con niños, ella con niños. Entonces, como que es más personal cuando vemos dos. Por la edad que tienen los niños, ¿considera usted que es seguro tener tantos niños en un salón de clases a esa edad con una sola persona? No, no lo es. Entonces, ¿esto implica un riesgo de seguridad? Exactamente, es sumamente importante. No solamente seguridad, también estamos hablando de la calidad que el niño va a desarrollar en lo cognitivo, en lo que va a aprender. Entonces, si somos dos, bueno, yo puedo tomar una parte, hacer un trabajo más personalizado, mi asistente también puede hacerlo. Entonces, si yo estoy sola, es más fácil poner un niño ahí, en juego trabajo, trabajen ahí y ya. En términos del diseño curricular, ¿cree usted que el diseño curricular se ha establecido para que una persona pueda lograr todas las metas de aprendizaje en el nivel inicial cuando es una sola persona en el salón? Es que es necesario que hayan dos. Y el currículo lo describe de esa manera. Debe de haber dos, porque hay muchos factores que... Entonces, ¿cómo cree usted que se están trabajando en las escuelas públicas? Si en las escuelas públicas, en el nivel inicial a esa edad, tenemos una sola maestra por salón, ¿es posible lograr una educación de calidad? De calidad, de calidad no. Si es de cantidad, si vamos a meter un grupo ahí de cantidad, es fácil. Toma bloque, toma crayola, pero de calidad no. Y lo que se quiere es calidad, no cantidad. Muchas gracias. Lo que vemos es que en el sector privado, fíjense, como hemos visto, las maestras en el nivel preprimario, en el nivel inicial en general, en todos los grados, tienen asistentes. Y la maestra mencionaba el tema seguridad. Los niños tienen un derecho. Y el primer derecho es el derecho a la sobrevivencia. Y el hecho de que en la República Dominicana, miles de escuelas tengan el nivel preprimario, y tengan decenas de niños en un salón de clases, sin una asistente, sin los medios y recursos para el aprendizaje necesario, eso no es realmente educación de calidad. Eso es acceso, pero el acceso no implica aprendizaje. De hecho, ir a la escuela tampoco implica aprendizaje. Y en este caso nos preocupa mucho por los derechos de los niños, de los menores, de los más pequeños, de los infantes, si queremos. Continuamos entonces ahora, luego de haber ido a ese centro educativo privado, haber visto cómo se manejan, qué tienen, qué opinión tienen las maestras, hemos querido hacer un contraste, y nos hemos desplazado a los tres brazos en Santo Domingo, donde hemos visitado dos escuelas públicas. Dos escuelas públicas, que no son centros de atención a la primera infancia, sino escuelas públicas tradicionales, que tienen el nivel inicial. Y hemos conversado con las maestras, las heroínas, las que están ahí día a día, con los niños. Y les hemos preguntado, ¿por qué las escuelas públicas, los docentes de preescolar, tienen que trabajar sin asistentes? ¿Y qué implica esto para los niños y para los docentes, y sobre todo para la calidad de la educación? Veamos en pantalla. Muy bien, nos encontramos en una escuela pública de Santo Domingo, conversando con las maestras del nivel inicial. Maestra, ¿con cuántos estudiantes usualmente trabaja usted aquí en preprimario? Usualmente trabajamos con 30 estudiantes, niños. Ahora mismo tenemos 25, pero para el próximo año ya nos informaron que tendríamos 30 niños. Entonces, ¿usted trabaja como una asistente? ¿Tiene una asistente acá en preprimario? No, según la naturaleza, en el registro dice que viene para poner que tenemos un auxiliar. Viene en el registro el nombre de la auxiliar, pero nunca hemos tenido un asistente. Entonces, maestra, una pregunta. En términos de la seguridad que los niños necesitan, ¿es posible trabajar en el nivel preprimario en las escuelas públicas sin un asistente? Es muy difícil, muy difícil. Tratamos de hacer lo posible porque ya estamos ahí en el fogueo, hay que hacerlo. El baño está afuera, entonces nos paramos para no dejar el grupo solo, porque son pequeños, depende del 90% de la maestra, esos niños. Entonces nos paramos en la puerta para vigilar que el niño sí vaya al baño y que si entra uno grande, si la puerta se quedó abierta, ahí ya la gente. Puede entrar un niño grande y hacerle un daño. Entonces estamos pendientes de que el niño regrese al curso. Entonces, cuando un niño aquí quiere ir al baño o tiene alguna necesidad, ustedes tienen que pararse la puerta para que nosotros acá no se alboroten. Claro. Y en términos de la vida. O esperar, perdón, o esperar el recreo. Esperar el recreo. O siempre esperar el recreo. Pero también, si la maestra necesita ir al baño, también le toca dejarlo solo. Hay una dificultad, ahí se quedan solos porque yo tengo que ir al baño, soy yo abuelo. Y en términos de la calidad de los procesos, porque en el nivel inicial se supone que se trabaja por momentos. Sí. ¿Cómo es posible agotar todos los momentos de diseño curricular cuando hay una sola maestra? Súper difícil. Lo hacemos, pero es súper difícil. De hecho, la planificación son cinco páginas por día, la diaria, sin decir la general. Imagínense usted en qué momento lo hacemos. Cuando ellos se, después de comida, que también es otro momento de comer con ellos, de no comer con ellos. Porque si tú lo comiste con ellos, tienes que esperar que se acuesten a descansar. ¿Ustedes van al comedor con los niños? ¿A comer? No, ellos comen aquí con nosotros. ¿Los niños comen en el agua? Ahora mismo no tenemos comida. Sí, porque ellos, al ser pequeños, es lo que ellos alcanzan, la mesita. Es más cómodo para... No hay tanto con los pequeños, que no hay comedor tampoco. Ah, es que no hay comedor con los pequeños. También, para la escuela entera, ahora mismo, no hay. Vamos a ver si próximamente se construirá algún... A ver, está en ese proceso, ¿verdad, Andrés? Sí. A mí me preocupa mucho el tema. Pero también, como son pequeños, quizás, aunque hay un comedor, no los movemos, porque ya implica llevarlo allá, quizás somos pequeños o muchos estudiantes para el tamaño del comedor. ¿Qué es lo que impide que ustedes tengan asistentes en el nivel primario o preprimario? Bueno, es... Eso tiene que ver con el ministerio, me imagino que la parte del ministro, hay que preguntarle a ellos, a ver, porque tenemos muchos años en eso, en eso. ¿Ustedes han insistido por años en que el diseño curricular implica que se tenga un asistente en el agua? Claro, ellos saben que el nivel inicial depende 90% de la maestra. Ellos lo saben, eso. Sin embargo, quizás es el de la vista gorda. ¿Usted es el que tiene el foco de eso con nosotras? Bueno, siempre hemos dicho que somos pulpo, porque nosotros trabajamos por momentos, nosotros trabajamos con un grupo pequeño y un grupo grande, así se le llama en ese momento. Entonces, cuando nosotras estamos sentadas en la mesa de grupo pequeño, el grupo grande tiene que estar haciendo una actividad. ¿Pero qué sucede? Hay que ingeniarse para buscar una actividad donde esos niños tengan un buen rato trabajando y que sea motivador para que ellos no te terminen de una vez, porque tú estás en un grupo pequeño. Entonces, no se puede desarrollar plenamente la naturaleza. Entonces, pero todo, siempre yo he dicho, en los medios todo se pinta bonito, pero nunca un maestro como que, no sé si es por miedo, uno va a ese medio y explica, porque como que en la prensa se dice todo tan bello, que el maestro gana mucho, que el maestro va muy suave, pero no vienen aquí a pasarse un día, por ejemplo, a esta aula a ver cómo trabaja esa maestra, para después ir al medio a decir, esos medios que se llenan esa boca hablando ahí, que los maestros, que miren, que no hacen nada. Muy bien. Pero el punto aquí está en la calidad. Hay tres cosas que me llaman la atención. La primera es la seguridad. ¿Cuán seguro es tener niños de 5, 4, 6 años, más de 25 niños con una sola persona? También está el tema de la calidad. Dada la naturaleza, del nivel inicial, ¿cómo puede realmente agotarse el grupo grande, el grupo pequeño? ¿Cómo le prestan atención a necesidades específicas de niños? Que muchos tienen necesidades específicas. Sí. O sea, una maestra en un espacio tan limitado, ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, imagínense. No sean ingenieros. En el grupo pequeño, cogemos los niños, tenemos dificultad, y en ese grupo lo hacemos más directamente. O sea, aunque es difícil, aunque es difícil, pero nosotras como maestras ya nos la ingeniamos porque ya estamos en el juego. En la realidad, en la realidad estamos. Tenemos que buscar estrategia para poder salir a flote de la realidad que estamos viviendo. Sí, pero él dice que como si hay calidad, no puede haber la misma calidad que en un colegio, como se dice, que hay un asistente, que haya un menos cantidad de niños, con muchas cosas también en el aula. En términos de recursos, por ejemplo, reciben recursos manipulativos, recursos lúdicos, para las actividades con tantos niños. Eso sí, no nos podemos quejar, nuestra directora está uno a con eso. Los recursos están. Lo que uno pide, lo que uno pide, lo que uno pide, lo que uno pide es siempre. No, no. Pero sí, sí, ella. Sí, pero ella trata siempre de eso. Pero los recursos, los recursos y manipulables no son el problema. No, no. El tema esencial está en la ausencia de un maestro asistente, una maestra asistente. Claro. Muy bien. Y más, cuando lleguen los de tres años, que supuestamente van a venir de tres años, ahí todavía se necesita con más empeño la asistente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, han escuchado de las mismas maestras que trabajan en el nivel preprimario en escuelas públicas, ¿cuál es su realidad? Esa entrevista fue hecha ayer en la mañana. Yo estuve presente en esa escuela, en Los Tres Brazos, que es un lugar en el cual se han dado varios sucesos que atentan contra la seguridad de la misma población de esa comunidad y han tenido hasta que detener clases por un par de días por enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, cuando yo entré a ese salón de clases, me di cuenta de que no habían las condiciones infraestructurales necesarias para mantener a los niños en un ambiente seguro y conducente al desarrollo cognoscitivo, psicomotor, que requiere la edad en que ellos están. De hecho, en esa aula en particular, yo me fijé que a pesar del calor que hacen estos días, ni siquiera abanico tienen. No hay ventilación. El hecho de tener más de 25 niños en un salón entre 5, 5 años y medio, durante 8 horas en una escuela, más el hecho de que es una sola persona la que da clases, no hay un asistente, representa realmente un riesgo. Es un riesgo a la salud, es un riesgo mismo a la vida. Y lo que no entendemos es por qué, inclusive las maestras dicen que a partir del próximo año van a estar recibiendo niños desde los 3 años. ¿Cómo será esto posible? ¿Se arriesgará el Estado Dominicano a enviar a recibir niños a la escuela en esa edad sin asistentes? Y no es un tema de comodidad, es un tema de que el diseño curricular dominicano, reza que en el nivel inicial, dada la naturaleza y el nivel de desarrollo cognoscitivo y psicomotor que tienen los niños, es indispensable tener a dos personas en el aula para el desarrollo del niño y también por su seguridad. Fíjense que una de las maestras decía que cuando ella tiene que ir al baño, porque tampoco tienen baños dentro de las aulas, como debe realmente ser por diseño, porque están trabajando con menores de 5 años, menos de 6 años, tampoco tienen baños en el salón. Entonces, cuando una maestra tiene que ir al baño, tiene que dejar a esos niños solos. Más de 25 niños de 5 años de edad en un ambiente bastante limitado, con poca ventilación, eso es un riesgo de vida. Cualquier cosa puede pasar en ese momento. Esas cosas, por ejemplo, no pasan en los colegios privados. No se pueden dar ese lujo o ese riesgo realmente. Y yo me pregunto, ¿por qué no tienen el derecho los niños de las escuelas públicas en el nivel inicial, en particular en preprimario, a esos niveles de seguridad? ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué se le niega ese derecho? Después de ir a esa escuela, quise confirmar, visitando otras, si esto era un fenómeno aislado o si realmente se daba a nivel general. Por esto, luego visité una escuela de la misma zona y conversé con una coordinadora pedagógica del nivel inicial y con las maestras de preprimario en ese centro educativo. Y quise también escuchar de ellas qué pasa en su centro educativo. Vamos a escuchar a las maestras a ver qué nos dicen. Nos encontramos en la escuela José Rafael de la Rosa Hernández en los tres brazos. Aquí tenemos a las bellas maestras del nivel inicial que trabajan con los niños de preprimario. Maestras, ¿ustedes tienen asistentes en sus aulas? No. ¿Qué implicaciones tiene el que ustedes tengan que trabajar sin asistentes? Porque hasta en el registro aparece un asistente. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la seguridad, entonces? No tenemos ninguno, porque imagínense. ¿Pero no consideran ustedes que esto es un riesgo para los niños? Claro que sí. Es un riesgo. Las maestras tienen que prácticamente hacer todo porque no tienen un asistente que les pueda colaborar cuando tienen que un niño tiene una situación, no tienen nadie que le pueda asistir. Pero entonces, ¿así cómo pueden ustedes agotar los diferentes momentos? Los grupos pequeños, el grupo grande. ¿Cómo pueden hacer eso? Lo tenemos que manejar los dos grupos. Por ejemplo, cuando estamos en grupos pequeños tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo los niños del grupo grande. Y cuando algún niño tiene necesidades específicas, ¿cómo atienden a uno cuando tienen, ¿cuántos niños tienen ustedes en promedio, en una sesión? Pues en este año tenemos a mediados de 27, pero el registro dice que son 30. A veces tenemos los 30. O sea, 27 niños sin un asistente. Exacto. Sí es. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer calidad así, en el nivel inicial? Nosotras realmente hacemos todo el mayor esfuerzo de ofrecer la calidad de las atenciones del lugar, pero realmente con esas circunstancias que nosotros vivimos en el sistema educativo dominicano público, esa es la realidad que tenemos. ¿Pero qué es lo que impide que tengamos asistentes en el nivel inicial? Realmente, directamente desde el Ministerio de Educación no nos facilitan los asistentes. Nosotros tenemos que hacer malabares para cuando un docente necesita ir al baño a hacer una necesidad o cualquier eventualidad que se presente, él tiene que resolver. Me llaman a mí como coordinadora para darle el apoyo o a la orientadora. ¿Para ir al baño? Para ir al baño o a la conserje, ah, por favor, chequeame los niños. Exacto. O unas con otras, ay, por favor, tírame la mirada a los niños. Así es que ellas lo hacen. Y entonces, ¿el personal de mantenimiento, conserjes, los tienen alrededor? Tenemos poco. Tenemos muy poco. Incluso, nosotros pasamos por un proceso reciente donde duramos más de 15 días en donde no teníamos conserje en el nivel inicial. Pero, entonces, ¿y la integridad de los niños? ¿La seguridad de los niños? ¿La calidad de los procesos de aprendizaje? ¿Es posible lograrlos así? No, un poquito difícil. Es difícil. Como maestras del nivel inicial, ¿qué solicitud, qué llamado harían ustedes a las autoridades? Que nos envíen una persona que nos ayude para tener un buen funcionamiento. Ok. ¿Qué usted diría, maestra? Lo mismo que ella y para dar, aunque nosotras no esforzamos para dar una calidad de educación, pero se tiene que saber que es un poco difícil que aunque nosotras queramos, pues se nos hace un poco difícil y complicado. Se hace un poquito difícil también porque aparte de que tenemos que dar todas las horas pedagógicas, no tenemos una maestra de inglés, no tenemos un maestro de deporte, aquí no pasa nada. Nosotros somos el encargado de la comida, el encargado de todo. ¿Y el comedor, los niños van al comedor? En inicial los niños comen aquí en el aula. Y en términos de higiene, si no tienen tantos consejos como lo manejan. Realmente es tedioso. Las mismas maestras son las que a veces tienen que colaborar con fregar, con llevar los platos a la cocinita que hay en el nivel inicial, porque lamentablemente no tenemos el personal para dar la asistencia, para garantizar la calidad que amerita realmente el nivel inicial. Limpiar la mesa. Limpiar las mesas. Barrer. Barrer. Son cosas que las mismas maestras a veces son las que tienen que hacer ese trabajo porque no tenemos un personal para eso. Pero esto es un riesgo, señores, a la salud. Y en términos de calidad, es muy difícil lograr resultados de aprendizaje porque es la etapa más crítica de los niños. Sí es. En términos de aprendizaje, ¿tiene esto un impacto? Claro que sí. Claro que sí, porque el tiempo, por ejemplo, las maestras planifican porque ellas son superhéroes. Ellas para planificar tienen que sacar de su tiempo extra en la casa haciendo videollamada entre las tres para poder realizar su planificación diaria y tener un trabajo efectivo. Pero no tienen ni siquiera un momento en donde ellas puedan dentro de su horario laboral sentarse a planificar la clase, sentarse a diseñar recursos. No tienen ese tiempo. Pero la ordenanza de 2019-02 planteaba que los maestros deben tener un tiempo no lectivo que es un tiempo precisamente para actividades de planificación, para grupos pedagógicos y demás. No lo tienen en ese tiempo actualmente. Nosotros no tenemos un horario ni siquiera para comer. Ni siquiera para comer. Ni hora pedagógica, nada. Ni siquiera para comer. Ellas comen cuando terminan de alimentar a los niños que los ponen a descansar. todos en el mismo salón. Exacto. Cada quien en su espacio. Maestros y estudiantes a nivel inicial comen en el mismo salón. Claro. Pero yo insisto que ahí hay un riesgo a la salud. Sinceramente, porque si no tienen suficientes mayordomos o conserjes tampoco, ¿cómo viven ustedes día a día? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se sienten? ¿Qué agotador? Agotador. Muy agotador. Sumamente agotador. Claro. A veces, aunque queramos dar lo mejor de sí. Al 100%. Exacto. A veces, por más que queramos, somos seres humanos. ¿Afecta esto su salud? Claro. Su salud emocional y física. ¿Por qué emocional? Porque al ellas tener la sobrecarga de querer hacer su trabajo con calidad, de que los niños tengan un buen aprendizaje, de que el ambiente esté adecuado para ese aprendizaje, eso carga emocionalmente. El tener que usar el tiempo que ellas tienen para descanso en sus casas, tener que utilizarlo para preparar recursos, para venir a trabajar, tener que utilizarlo para planificar, eso carga emocionalmente y físicamente también. Hay una especie de frustración entre lo que ustedes quieren lograr y lo que pueden lograr. Y añadiendole a eso, el trabajar solo sin ayuda de los padres, donde tú no tienes el apoyo de un padre que diga, padre, para mañana necesitamos apoyo en tal área o en la casa de Melo Seguimiento en tal cosa, no tenemos una población. ¿Pero qué pasa con la integración de la familia? ¿No hay programas para integrar a la familia? Hay programas, en el centro tenemos programas donde ideamos actividades, pero los padres no asisten. ¿Y la escuela de padres? ¿No vienen los padres a la escuela de padres? Muy pocos padres. ¿Cuán frecuentemente se hace la escuela de padres? La escuela de padres crea programas dependiendo de las necesidades y generalmente cuando vienen, vienen cinco padres, diez padres, lo más. ¿Por qué creen ustedes que los padres no se enteran? La mayoría dicen que están trabajando. La mayoría se justifica que tienen trabajo y que no le dan permiso. Otros realmente, nosotros estamos conscientes que es irresponsabilidad porque hay muchos que no trabajan y aún así no vienen. Pero es que el diseño curricular del nivel inicial te habla sobre la necesidad de la integración de la comunidad, la familia, precisamente al nivel de desarrollo que esos niños están atravesando actualmente. ¿Cómo puede haber un nivel inicial sin escuela de padres? Sin la integración de los padres? ¿Que no se quieren integrar? Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en una reunión de padres y de ochenta y pico que deberían de asistir. Vienen veinte, quince. Entonces no hay mecanismos para garantizar un seguimiento de la familia a la escuela. Porque si sabemos que los padres están trabajando, que están ocupados, porque quienes vienen a las escuelas públicas, hay que entender algo, son los padres que salen a ganarse la vida día tras día. Así es. Lo que debería haber es un programa que tome en consideración esto, pero no los tenemos, los sí. No. Entonces la conexión escuela-hogar es mínima. Es muy mínima. Muy mínima. ¿Y no es esto un riesgo para el nivel inicial? Claro. Claro que sí. Bueno, esta es la realidad de nuestras escuelas públicas, en particular de los niños del nivel inicial. Las escuelas públicas actualmente se inicia el preescolar en el preprimario. Es la etapa de la prealfabetización, una etapa clave para que a futuro los niños tengan un desarrollo cognitivo, emocional y social que les permitan ser felices en la vida y desarrollarse y lograr sus metas. Sin embargo, en las escuelas públicas dominicanas carecemos de los programas, de las iniciativas, de los mecanismos para garantizar una educación de calidad en la edad temprana, en la alfabetización temprana. Y yo me pregunto, ¿es esto lo que se merecen nuestros niños? ¿Son esas las condiciones en que tienen que desarrollarse las escuelas públicas? Sobre todo en una edad tan crítica. La próxima semana ustedes van a ver en los medios de comunicación una investigación que ha desarrollado el Observatorio Educativo que detalla al dedillo cómo realmente se desempeñan día a día las escuelas públicas, qué tienen y de qué carecen. Y el producto de este documental del día de hoy precisamente viene de esa investigación porque nos preocupó tanto al ver en la investigación que realmente los maestros del nivel preprimario trabajan solos. Escuchemos qué dicen los especialistas sobre ese tipo de trabajo de docentes en preescolar sin asistentes. Bueno, la naturaleza del nivel inicial te dice que las necesidades que se encuentran en un ambiente teórico necesariamente necesariamente tiene que tener a una persona que le asista. Tú tienes ahí las necesidades que se presentan un niño que llega enfermo. La maestra tiene que continuar con una rutina pero tiene que pausar porque necesita saber qué tiene ese niño. No obstante, también tú tienes las necesidades educativas especiales y necesariamente tú tienes que detenerte porque el ritmo del aprendizaje de ese niño no es el mismo. Son muchas las necesidades que se dan como por ejemplo llevar a un niño al baño. Estamos hablando de las escuelas públicas que los niños se introducen a partir de los cinco años. Todavía un niño que tiene cinco años le cuesta ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas sin un asistente. Entonces, no me imagino a una maestra asistiendo a, ponle como poco, 20 niños más que el que está en el baño. Entonces, necesariamente se hace imperante una persona extra. En términos de los diferentes momentos que hay que agotar en unas clases que son del nivel inicial porque se trabaja por momentos. ¿Es posible agotar los diferentes momentos del nivel inicial sin un asistente para una sola maestra? Se hace más que imposible porque los momentos tienen una característica específica. Por ejemplo, un juego de trabajo y tiene un diseño. El diseño te dice a ti cuáles son las partes que tiene que agotar y con una persona que no te ayudes al menos a poder mantener la disciplina se hace muy difícil poder agotar cada uno de esos procesos dentro del momento. Y en términos de seguridad, porque la edad que tienen esos niños es delicada, es realmente una edad delicada, ¿es posible trabajar de manera segura para una sola maestra de preescolar en un salón con más de 15 o 20 niños? Seguridad no le ofreces, porque la seguridad te dice a ti que tú estás cuidando toda apertura, toda brecha que puede abrirse y entonces tú tienes ahí una gama muy amplia de lo que se puede ofrecer en un ambiente áulico con una persona que está sola y que entonces no tiene la asistencia para ese niño que se caiga, se dé un golpe y estamos hablando dentro de aula, fuera del aula en un recreo, eso se ve muy comprometedor. Bueno, realmente es preocupante. En nuestro país se aspira a tener una educación de calidad. En nuestro país se han hecho investigaciones y una diversidad de programas tratando de lograr que los niños en el nivel primario tengan mejor desempeño. sin embargo, todo viene del nivel inicial, del preescolar. Por lo que hemos visto esta noche en las escuelas públicas, existe hasta un riesgo a la vida de esos niños. El hecho de tener decenas de niños en un salón con una sola persona en una edad tan frágil, a los cuales también se les exige cumplir con ciertos procesos y momentos de desarrollo en el aula y tenerlos sin una asistente. Eso realmente es un riesgo a la vida. Eso no ofrece mucha garantía de calidad. Por eso los maestros muchas veces dicen que lo que tienen es una guardería, no una escuela. Y aún así, aún fuera una guardería, con mucho más razón necesitan garantizar la seguridad de los niños. Es indispensable que el Ministerio de Educación, que las autoridades de la República Dominicana se enfoquen en poder crear las condiciones adecuadas para que realmente el nivel inicial en nuestro país siente las bases de una educación de calidad a futuro. Lamentablemente, como todo en nuestro país en educación, lo que se evidencia es una incoherencia y una falta de políticas educativas asociadas a políticas sociales, como hemos dicho anteriormente. veamos en pantalla lo que casi en cada programa tenemos que reafirmar. En general, el tema del nivel inicial también por la carencia de una conexión escuela-hogar evidencia que hace falta desarrollar políticas educativas y políticas sociales que puedan resolver estos problemas del nivel inicial y que puedan integrar a la escuela el contexto familiar y social. Las maestras decían algunas que los padres no tienen ni siquiera tiempo para venir a las escuelas de padres. Entonces, hay que tener programas, hay que tener herramientas que puedan realmente mejorar el compromiso educacional, familiar y social para que a futuro estos niños tengan mejores hábitos y destrezas estudiantiles. Todo esto depende nuevamente de la gestión institucional ministerial. Si la gestión institucional ministerial puede manejar adecuadamente los recursos humanos, los recursos financieros, hacer una planificación adecuada para enfrentar esa realidad, la realidad que tenemos en las escuelas a nivel inicial y se puede hacer a través de eso también una mejor gestión de la calidad para que técnico y pedagógicamente los maestros puedan hacer su trabajo, así tendríamos una mejor gestión escolar. El currículo que tenemos en términos de planificación, pertinencia y relevancia aspira a mucho, lamentablemente el desempeño del docente se ve limitado, se ve afectado y finalmente el currículo realizado y logrado no es el conducente a una educación de calidad. Como cada programa deseo terminar exhortando a las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana a que intervengan, a que no se permita que se continúe poniendo en riesgo la seguridad de los niños en el nivel preprimario en particular y que también a veces en este país se gastan cientos de millones en programas remediales en el nivel primario simplemente porque no se sentó una buena base en el nivel inicial. Así que exhortamos a las autoridades a que ya le presten atención y esperamos que en el próximo año escolar no haya un solo grupo de preescolar sin una maestra asistente porque en realidad así no vamos a tener calidad educativa y estamos poniendo en riesgo la seguridad de los niños, su bienestar y también la vida y el bienestar del docente porque trabajar en esas condiciones es realmente inhumano. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos una vez más en su espacio el Observatorio Educativo cada viernes por Cari Visión Canal 26 esperamos contar con su presencia y con su apoyo. ¡Gracias!